A preciados amigos, un saludo, mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y aprovecho este trayecto porque el pasado lunes un señor de nombre John Ackerman, creo que es profesor de la UNAM, consejero del P.G. Lagarto, cuya esposa es la señora Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, se atrevió a escribir un editorial en el periódico La Jornada del pasado lunes, donde me lo dirige por completo a mí, llamándome el Trump, el Donald Trump mexicano. A mí no me interesa puesto público, yo tú lo sabes, tengo años diciéndolo. Yo soy el jefe como tú, como ciudadano y el patrón de los servidores públicos. Sin embargo, me acusa de ser un peligro, sí, un peligro para el grupo comunista. Claro que soy un peligro para el grupo comunista. Y en el Twitter, que es la red social que utiliza el señor Ackerman, me permití desde el día de ayer retarlo a un debate público para demostrarle que él no es más que un gato, y también su esposa, de un dictador comunista. Y que si él me llama a mí, el Donald Trump mexicano, le voy a demostrar quién es el Nicolás Maduro mexicano, el peje lagarto. Así es que está citado el próximo domingo en la Ciudad de México, el estudio en el que vamos a hacer el debate, al que él ya está retado. Se puede llevar, ya le dije, a Fernández Noroña, Dolores Padierna, Claudia Chainbaum, Yedicol Polamsky, Héctor Díaz Polanco, René Bejarano. Que se los lleve a todos, a todos. Lléveselos a todos, conmigo. Nada más conmigo, 6 de la tarde, este domingo, amigos. Este domingo, en la Ciudad de México. Tengo eventos en la Ciudad de México, por lo que se la pongo sencillita. 6 de la tarde, y vamos a ver, con mucho respeto, a la comunidad LGBT, TZ, TZ, O, todo eso. Vamos a ver si no mariconea. Ahí lo espero, 6 de la tarde. Le dejé mi WhatsApp, le dejé mi teléfono, y ahí lo voy a estar esperando para este debate público. Vamos a ver, vamos a ver con hechos y datos, quién tiene la razón sobre el futuro de México. Porque él, como un vil seguidor de la cuarta transación, o tranza, le voy a poner los peras a 25. Respetuosamente, con hechos y datos, te pido, amigo, difundas este reto para que sepamos de qué cuero salen más correas. Que se lleve a todos, se puede llevar al peje, a la esposa del peje, 50, contra mí, 50. No voy a llevar a nadie, solo, solo. Pero le voy a demostrar quién es el peligro para México. Él me llama el peligro, yo le voy a demostrar quién es el Nicolás Maduro mexicano. Ahí los veo, domingo 6 de la tarde. Voy a estar esperándolo, y voy a exhibirlo.